Hoy tenemos un grupo, una parte del grupo, Los Tipitos, Willy y Raúl, con un tema que a mí me encanta, que siempre me gustó, y hoy vamos a disfrutar juntos. Silencio. Silencio, que no es silencio, alguien se levanta, otro viene a buscar, y ya trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio, calles y lugares se cuelgan de mí, toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio, que no es silencio, un montón de bocas como parlantes, sin un día del aire. Silencio. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde ya, no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio, por los gritos del amor. Silencio, que no es silencio, presofiando mi camino que creo está bien, sin uso camino de arena y de mar. Silencio. Silencio. Silencio, que no es silencio, un montón de bocas como parlantes, se aturan en el aire. Silencio. Silencio. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde ya, no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio, por los gritos del amor. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde ya, no hay nada más que hablar. Nada más que hablar, hoy que mi corazón no encuentre en silencio, por los gritos revelados del amor. Silencio. 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 Silencio.